que es musulmán, y él dijo, entendió que el Cristo de la Buena Muerte era el protector de todos los legionarios y no solo desfiló, sino que además hoy, que pasa a la reserva, ha querido despedirse de su Cristo. Ahí lo vemos portando Cabo Varga, con su barba blanca, pero le ven la piel y no tiene ni una ruga. 40 años de servicio en la legión, entonces es de Gana, ahora ya nacionalizado. Es de Gana, es de Gana. Y efectivamente, yo cuando tras la promulgación del decreto que nombraba al Cristo de la Buena Muerte como protector del año 2000, entronizábamos al Cristo en su lugar en cada tercio para recibir los honores en su momento y le dije que si no quería portar el Cristo, que le relevaba por otro, por el hecho de ser musulmán. Y me dijo aquello de que mi teniente don él, el Cristo de la Buena Muerte es protector de todos los legionarios musulmanes o no. Y hoy ha querido venir y despedirse y ahí lo vemos bajo la luz, ha quitado el sitio a alguien, porque es una gracia especial que le han concedido y estaba emocionado cuando lo vi el martes, creo que vine a saludarlos. Y a mí me produjo una gran alegría verlo ahí. 40 años de vida entregados a la legión española. ¿Qué estamos escuchando ahora? La música que sirve para trasladar al Cristo hacia el interior del Salón de Tronos. Sí, esta es la composición de Eloy, que fue director de la unidad de música, que es el Cristo de la Legión. Y Eloy se ha quedado a vivir aquí en Málaga, como no, igual que yo. Supongo que lo estará oyendo en este momento. Con esta marcha compuesta para que el Cristo se traslade a su trono. Tenemos ahí las aplicaduras que tiene de la música leccionaria. Ya está entrando el Cristo en el Salón de Tronos para ser entronizado en el trono que esta tarde va a hacer el desfile penitencial por las calles de Málaga. Al hilo de la intervención del Cardenal Sebastián, pues hay una añeja estampa en esa tradición que tiene Málaga con la Legión, la Semana Santa y la Congregación de Mena. Y era cuando regía la diócesis el Cardenal Herrera Oria, que en el desfile que hacían los leccionarios por las calles de la ciudad, previo a este acto, pues hacían un alto en el atrio de la catedral. Y allí el Cardenal Herrera, extremadamente muy querido en Málaga, los bendecía. Sigue sonando esa marcha que acompaña al Cristo de la Buena Muerte hasta su trono de procesión. Ahora le están atando unas cuerdas al madero, en el que yace Cristo Muerto, que a través de una polea Elías... Una serie de poleas que están instaladas en el techo del Salón de Tronos, pues van primero a elevar y a dejar completamente en el aire al Cristo con la cruz, y luego a, digamos, colocarlo en el soporte que tiene en el trono. Ya tú has comentado antes que está María Magdalena, también obra de Francisco Palma, autor del Cristo del año 42, pues está ya a los pies de esa plataforma. ¡Gracias! Pues terminó esa marcha y ahí está la seriedad, la concentración, la entrega del protector, porque ahora mismo todavía no se ha producido esa entrega del Cristo a la propia congregación. Está, además, se veía uno de los gastadores que llevan el Cristo absolutamente, bueno, abstraído en el momento en que tiene el madero ese. Cuando uno tiene el privilegio de coger en peso el madero y el Cristo de la Buena Muerte, pues es una sensación única porque se identifica uno con ese momento en que Cristo padece y muere por todos nosotros. Realmente están absolutamente emocionados. Es de señalar que dirige la unidad de música el subteniente Martín, que fue subordinado directo del teniente Eloy, el compositor de la marcha que hemos oído en el Cristo de la Legión, y es así porque el teniente Castelló, con más altos vuelos, se nos fue de la Legión a la Academia General del Aire, Levantino, que es, pues buscaba allí estar más cerca de su familia y intereses profesionales para hacer dirección de orquesta. Ese es, se ve la imagen ahora de José María Martín Urbanez, Cabo I, que lleva veintitantos años, yo he perdido ya la cuenta, otros años he venido preparado y tenía la... Que es que además, que en el interior de la capilla conciencia a todos y cada uno de los caballeros legionarios de qué es lo que van a aportar sobre sus hombros, qué significa y cómo se vive en Málaga. Y además aquí tenemos una imagen muy singular porque están los tronos, está el estandarte legionario y están los guiones y la bandera legionario. Ahí está ese momento en el que ya las cuerdas están atadas en los brazos del madero, madero en el que está crucificado la imagen de Cristo, una talla absolutamente espectacular, porque aquí al margen de la devoción de la Legión a esta imagen protectora, es una talla imponente, es uno de los grandes crucificados de la Semana Santa de Málaga, que además recrea, yo creo que magistralmente, el mejor crucificado que nunca se ha hecho en la escultura española que fue el de Pedro de Mena, destruido en 1931. ¡Muy despacio! ¡Muy despacio! ¡El carro no! ¡Cristo solo! ¡El carro quieto! ¡Quieto! ¡Más arriba! Hay otras imágenes del Cristo de la Buena Muerte, por ejemplo, la de Cádiz, que está en la iglesia de San Agustín, que se atribuye a Alonso Martínez en 1648, impresionante, o la de la Catedral de Jaén, de Jacinto y que era fuente, esta de 1927, que son extraordinarias y que llevan la vocación del Cristo de la Buena Muerte, nuestro protector. Ahí están los albaceas de Mena, que tienen, bueno, pues esto perfectamente controlado, protocolizado, pero que es el momento en que se decía antes que el Cristo pasa de las manos de la legión a manos de los albaceas de la congregación. Y este es el momento de la entronización, la cruz de Cristo se clava en el trono. Ahí está. Es lo correcto llamarlo entronización, a mí no me gusta llamarlo traslado, en el traslado es en otro sitio, por ejemplo, en Alonso Martínez, en la torre, tendremos la suerte mañana de acompañar al Cristo de los Verdes, Cristo de la Veracruz, también portada por legionarios, y va desde su casa hermandad a la iglesia entoncesía.